Bueno amigos que está pasando con Baby Bitcoin, está subiendo casi en el último día, tenemos pasando ya los 90% Si tú tienes Baby Bitcoin y empezaste desde el principio amigos, te aseguro que estás viendo tus ganancias Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video, aquí vamos a ver rápidamente Bitcoin, que Bitcoin está haciendo ahorita trending en todas partes Por todo lo que está haciendo ahorita Baby Bitcoin, como tú puedes ver aquí pues ha estado subiendo en los últimos días también Se ha mantenido todavía en esos ceros, por ejemplo todavía tenemos 80.8179, yo creo que para finales de este fin de semana podemos romper otro cero Así como va ahorita Baby Bitcoin, eso es ahorita desde que salió, ahorita tenemos aquí la gráfica, vamos a bajarle un poquito Desde que salió en el jueves julio 13 que salió a la venta, tuvo una subida, una subida que tuvo por acá Que fue julio 13 a las 8.38 am, que rompió un cero, pero luego pues como todas las monedas suben, bajan y hasta hoy día nos mantenemos aquí Bien esa subida que está ahorita subiendo, vamos ahorita rápidamente a un día, como se ve ahorita la moneda y como se ve esa gráfica Como tú puedes ver aquí, pues la moneda se ha mantenido ahorita desde los 8.04229, todo desde las 6.08 pm Todo el día hasta el siguiente día que fue hoy y fue subiendo ya poco a poquito hasta aquí Hasta aquí nos mantenemos ahorita mismo este julio 17 a las 6.06 pm Como tú puedes ver amigos, si tú estás invirtiendo en esta moneda, déjame saber si estás agarrando ganancias 100%, 50% Porque si empezaste desde un principio con esta moneda, ya tienes algo de ganancia Bueno, tú quieres invertir hoy día, pero no te recomiendo que ahorita inviertas en Baby Bitcoin Si no has comprado todavía esta moneda, te recomiendo que te esperes un poquito Porque si lo compras ahorita a este precio, pues vas a recibir menos monedas por el dinero que tú estés haciendo Dependiendo lo que tú quieras hacer, tú eres siempre, tú siempre, tú eres libre también de comprar lo que tú quieras Pero te recomiendo también que inviertas lo que también estés dispuesto a perder Y hacen caso de que la moneda baje bien bajo o pase algo, etcétera, etcétera Nunca sabemos qué va a pasar con la criptomoneda Pero esta criptomoneda todavía nos da también más confianza para poder seguir adelante Pero si tú quieres invertir hoy día, por ejemplo, 100 dólares Recibirías más o menos la cantidad de 12.3 billones de monedas Y son bastantes para que te detengas Pero te imaginas que esta moneda llegara al precio que tiene ahorita Shiba Inu ¿Cuánto tú tendrías de ganancia con solamente 100 dólares? Déjame saber el comentario de aquí abajo porque vamos a estar viendo también ¿Cuánto tú harías si tú invertiste 100 dólares hoy día? Para cuando llegue también al precio de Shiba Inu ¿Cuánto tú tendrías ya de ganancia? ¿Cuál sería el valor de tu moneda? Si tú no vendes en ese tiempo, si lo detienes hasta que llegue a ese precio Déjame saber el comentario de aquí abajo y lo estaremos haciendo también en otro video Pero así es amigos, vamos a ver ahorita rápidamente que los que nos está compartiendo ahorita en las páginas oficiales de ellos Porque ahorita tienen mucha promoción que se está haciendo también con Baby Bitcoin, con Billboards, con posters Y también con todo lo que está pasando en las redes sociales Vamos ahorita rápidamente a ver lo que está pasando en Twitter Aquí vamos a entrar ahorita a su página oficial para ver qué es lo que ellos han puesto por ahorita Y ahorita pues como ustedes saben que lo último que ellos publicaron aquí fue también de que ahí lo pusieron como un pin Para que vean de que ellos han ahorita donado pues como lo dije antes Sus primeras donaciones que dieron también allá en Centroamérica Y entonces aquí pues tenemos todo que dice You meet the requirements to enlist in the Baby Bitcoin Army, join the official telegram group O sea que ya tienen un telegram group si no lo han visto todavía que ya lo tienen ahí y lo pueden checar Hace una hora pues ellos compartieron ese post Y aquí tenemos también todo lo que ellos han compartido ahorita Hay un billboard bien grande que ellos pusieron ahí Vamos a verlo rapidito Pues fue rapidito lo que ellos publicaron aquí Y ellos siempre están activos con todo lo que está pasando con esta moneda amigos Así que si tú crees en esta moneda siempre siempre invierte en lo que tú creas que te pueda dar también ganancias Aquí también ellos han estado publicando y dicen Fake please don't fall into this We haven't done some giveaway Que no han hecho ningún giveaway Creo que ahorita unas noticias fakes que están dando por ejemplo giveaway Para que ustedes manden su address y todo eso Y ellos mismos aquí están diciendo de que ellos no están haciendo nada de eso Así que no caigan con todo eso amigos Siempre siempre visite sus páginas oficiales Visitando las páginas oficiales Entonces vas a saber que es lo que está pasando por ahí Pero también tengan cuidado con todo lo que esté pasando en la criptomoneda Porque también uno puede caer Uno nunca sabemos que va a pasar Y a veces cuando vemos cosas pues también seguimos lo que está pasando O sea no sabemos realmente Pero Baby Bitcoin está haciendo también las cosas bien 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 Entonces aquí vemos también otro billboard que está ahí Que están poniendo ahí en todas partes Así que ya ahorita Baby Bitcoin está ahorita en todas partes Para que ustedes vean y chequen siempre lo que quieren hacer Entonces vamos amigos Eso es lo que está pasando ahorita con Baby Bitcoin Que está subiendo a la luna ¿Crees tú que para mañana Llegando casi lunes Podamos pasar ese 8 al número 1 Para romper otro 0 Y nos quedamos con 7-0? Déjame un segundo comentario de aquí abajo Y nos vemos hasta el próximo video See you soon guys